Los paramédicos que auxiliaron a una de las jóvenes que fueron arrolladas por Diego Armando el pasado 12 de junio en Iztacalco accedieron a platicar con Telediario, le narraron a mi compañera Michele Mejía cómo encontraron a la joven cuando llegaron a ayudarla. Pues son heridas graves, son heridas mortales después de la forma en la que Diego les aventó el carro encima. Gracias a ellos Poli recibió atención médica, son Mariana y Carlos, técnicos en urgencias médicas y prehospitalaria y auxiliaron a María Fernanda Olivares luego de ser atropellada por Diego N. el pasado 12 de junio en la alcaldía Iztacalco. En exclusiva para Telediario contaron que se enteraron del accidente por redes sociales. Fue alrededor de las 5.20 de la mañana cuando se trasladaron a Carlos Pereira y Viaducto en la colonia Viaducto Piedad en la alcaldía Iztacalco. Al llegar al punto encontraron a una persona tirada. Se paraba, se sentaba, bueno más bien se sentaba, se reincorporaba, se volvía a azotar pero o sea ya se azotaba en el suelo, o sea se dejaba caer totalmente. Ella estaba muy combativa, muy de no, y déjenme en mi casa y yo me voy y suéltenme, no quería que la atendieramos. De acuerdo con estos jóvenes paramédicos la subieron a la ambulancia en menos de 5 minutos para trasladarla al hospital de Joco. En un principio ella podía articular las palabras perfectamente y hablar con nosotros, incluso en su estado de confusión nos pedía que la dejáramos, que ella estaba bien, que no le pasaba nada, que la dejáramos en su casa. Fueron aproximadamente 20 minutos de traslado en los cuales la salud de Poli empeoró. Y alcanzo a observar que tiene una hemorragia activa muy fuerte que estaba salpicando toda la mesa de atención de nuestra ambulancia. Por lo cual yo le comento a mi compañera en ese momento que tenemos una hemorragia activa y la tiene que detener ya. Al llegar al hospital Poli recibió atención médica por parte del personal de la institución. Traía la llanta marcada en el pecho y en el abdomen y sus brazos, en ambos brazos, en ambas piernas, que son extremidades superiores, inferiores, todo lo expecho, todo totalmente con heridas abrasivas y evulsivas. Al estado en que nosotros la auxiliamos no tenía nada que ver. Poli era una chica por lo que se alcanza a notar a quien le gustaba arreglarse y demás. Y desafortunadamente como la encontramos, pues su cara está irreconocible. Te hablo que todo el lado derecho de su cara tenía esta herida evulsiva. Estos paramédicos catalogaron este incidente como un accidente automovilístico, ya que un carro la atropelló y la arrastró aproximadamente dos cuadras. Dele Diario Michel Mejía, Ciudad de México.